¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Dogmática. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ratios, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre este mismo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, vale la pena hacer tres notas importantes. Lo primero es que Dogmática como tal ya había tenido un video de análisis en el canal, no obstante este video fue hecho en el lanzamiento del arquetipo y hasta el día de hoy ha recibido muchísimas cartas de soporte y ahora es una estrategia completamente diferente a lo que revisamos en ese entonces. Incluso si están interesados en este arquetipo, les recomiendo ampliamente revisar ese anterior video y luego estar viendo este mismo para que puedan estar comprobando la evolución del arquetipo. Lo siguiente es que si están interesados en el arquetipo y el idioma inglés no acaba siendo una barrera, les recomiendo revisar el canal Revert of Shein. Acaba siendo un jugador dedicado por completo a esta estrategia. Allí van a poder encontrar perfiles, discusiones, prueba de manos, cómo ha evolucionado un poco el D con el tiempo y si les gusta el arquetipo, en definitiva le tienen que dar una oportunidad. Por último, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia del deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podré cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mojarando estos videos. Dogmatic aparece en 2020 en el set de Rise of the Duelist. Es un arquetipo de monstruos de atributo de luz y de tipo spellcaster. Su estilo único de juego es que se basan en el uso, castigo y aprovechamiento del extra deck. Esto es tanto para el nuestro y el del oponente. Para hacer esto vamos a enviar las piezas del extra deck al cementerio. Para lo que son nuestras cartas es para poder generarnos ventaja o estar provocando algunos efectos que se van a meter con el juego del rival. Y para lo que le queremos hacer al oponente es entorpecer lo suficiente su juego para que no pueda llevar a cabo la mayor cantidad de sus jugadas y que sean muy limitados los escenarios que puede resolver. De forma adicional, en presencia en campo de monstruos del extra deck, sean nuestros o del oponente, hay muchas cartas que van a tener efectos adicionales o efectos mucho más potentes. El estilo de juego del deck es de control. La idea es poder invocar nuestros monstruos de ritual al campo para poder condicionar o incluso que en el proceso de hacer esto que podamos estar enviando las piezas del extra deck al cementerio. Sea para que podamos estar obteniendo beneficios, para que nos podamos meter con el juego del oponente o incluso que las cartas que enviamos del extra deck del oponente al cementerio acaban siendo tantas que simplemente no va a poder jugar. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancia, razones y ratios. Primero tenemos tres monstruos de nivel 4 que comparten las siguientes características. No puede ser destruido por batalla con un monstruo que fue invocado de forma especial desde el extra deck. Esto es fantástico debido a que pueden generar muros de consideración o que incluso un oponente descuidado esté atacando en orden incorrecto o que incluso nos pueda comprar turnos enteros. El siguiente es que si un monstruo invocado de forma especial desde el extra deck está en el campo, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano, lo que les da una flexibilidad importante sobre cómo pueden ponerse en campo. Mucho más porque el monstruo invocado de forma especial no debe ser uno del oponente, también puede ser nuestro, permitiendo acceder a ciertas jugadas y luego tener estas extensiones. Y por último, solo podemos usar cada efecto de estos una vez por turno. Sobre lo que hace cada uno primero tenemos a Dogmatic Adin de Enlightened. Si esta carta en el campo es destruida por batalla o por efecto de carta, podemos invocar de forma especial un monstruo dogmática desde nuestro deck, excepto Dogmatic Adin de Enlightened, lo que es una muy buena forma para poder traer un monstruo mucho más importante al campo, sea una forma de generar más recursos como con Eclesia o con algún monstruo jefe que nos pueda dar más valor. El efecto en sí es bueno, pero el deck tiene muchas formas de buscar sus cartas más importantes como para depender de un efecto que activa por mano del oponente o que dependemos de la fase de batalla para ello. Esta no se utiliza. Dogmatic Eclesia de Virtus. Si esta carta es invocada de forma normal especial, podemos activar este efecto. Añadimos una carta dogmática desde nuestro deck a nuestra mano, excepto Dogmatic Eclesia de Virtus. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno. Esta es una, si no es que la carta más importante del deck, un buscador no ajeno al juego competitivo para buscarnos cualquier carta dogmática, usualmente pensada para ir por su trampa o monstruo jefe de complemento, pero al estar en su deck hogar, tiene un abanico mucho más amplio de posibilidades para darnos lo que sea que necesitemos. La restricción la pone después de utilizar este efecto, así que podemos utilizar otros recursos y desde cierto punto utilizar este efecto para poder acceder a las jugadas de dogmática. Su uso se ve siempre a tres copias. Si se ve a menos números, es debido a que se utiliza como un pequeño motor que aprovecha a Nadir Cervant para buscar y reciclar lo que sea que necesitemos. Dogmatic Eclesia de Iron Punch. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo que fue invocado de forma especial desde el extra deck. Hasta el final de este turno, esta carta gana 600 puntos de ataque y si lo hacemos, ese monstruo seleccionado pierde 600 puntos de ataque. Monstruo para cortar la brecha entre puntos de ataque. Debido a que está tan orientado a la fase de batalla, es por mucho el peor de los nombres. No le ayuda tampoco que su efecto hace target, limitando mucho sobre para qué podemos usarlo. Tenemos otros dos monstruos de nivel 4 que se pueden sentir como miembros honorarios y o que podrían tener sinergia y los explicaremos rápidamente. La primera es Guiding Queen de Virtuos. Esta aparecerá en Cyberstorm Access. Es un monstruo tuner. Esta carta siempre es tratada como una carta dogmática y despia. Si esta carta es invocada de forma normal o especial, podemos enviar un Fallen of Albus o una carta que lo mencione desde nuestro deck al cementerio. Si no varias cartas dejan el extra deck excepto durante el Damage Step, podemos seleccionar un Fallen of Albus o un monstruo que lo mencione en nuestro cementerio excepto Guiding Queen de Virtuos y lo invocamos de forma especial. Solo podemos usar cada efecto de Guiding King de Virtuos una vez por turno. Queen es una carta dogmática, así que se puede buscar, invocar y aprovechar de muchas formas con el deck. El asunto con esta carta es que tiene mucho que ver con Fallen of Albus. Aspecto que tienen algunas cartas que comparten esta característica, pero no es diferente a lo que proponen otros decks como Springlands o Tri-Brigade. Si llegan a utilizar este nombre, tienen más opciones, pero no es como cañada mucho a su estilo de juego. La idea es que tenemos varios efectos como de Titanic Lad o de Lulu Wallilith que podrían tener un cuerpo al final del turno en campo que comparta las estadísticas de Eclesia y o de ser un monstruo dogmática. Y para los turnos en los cuales ya pusimos a Eclesia en circulación un hombre extra y con capacidades diferentes podría ser bastante útil. La otra es Blazing Cartesia de Virtuos. También es un monstruo tuner. Si controlamos a Fallen of Albus o está en nuestro cementerio, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Durante la main phase, con un efecto rápido, podemos invocar por fusión un monstruo de nivel 8 superior de fusión desde nuestro extra deck usando monstruos en nuestra mano o campo como material. Durante la fase final, si uno o varios monstruos de fusión fueron enviados al cementerio este turno, podemos añadir esta carta desde el cementerio. Solo podemos usar este efecto de Blazing Cartesia de Virtuos una vez por turno. Tiene las mismas lógicas que lo dicho con Quim con la ventaja de que este es mucho más directa para provocar la invocación por fusión. Y debido a las estadísticas naturales de nuestros monstruos o incluso dependiendo a qué otros complementos lleguemos a usar, el abanico de opciones de invocar se hace mucho más rico. En general, las dos cartas podrían tener un lugar, pero ya que el tamaño y uso del extra deck es un tema, será muy difícil que puedan tener opciones varias para poder aprovechar este punto. Dependerá mucho sobre su construcción sobre si podrán sacarles provecho, tendría que ser más que suficiente para cualquiera de los dos casos. Para los monstruos de nivel 8 no comparten alguna característica fija como lo hacen los de nivel 4, fuera de que todos sus efectos son un Hard Ones Per Turn. Para estos tenemos a Documatica, a Xiyan, si uno a varios monstruos de fusión, Synchro, XI o Link son enviados al cementerio excepto durante el Damage Step, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Esto es increíblemente simple de hacer como lo veremos con el uso de otros efectos del deck. Incluso la forma en que estos deben caer al cementerio no tiene condición específica, solo deben caer allí. Así que sea que nuestro oponente está haciendo jugadas como de escalera de Link, de Synchro o que nosotros comenzamos a jugar es una forma adicional de poner este cuerpo en campo, incluso nosotros yendo segundo. Si esta carta es invocada de forma especial desde la mano, podemos seleccionar una carta Documatica en nuestro cementerio excepto Documatica Xiyan, la añadimos a nuestra mano, lo que es uno de sus pocos efectos de reciclaje y al ser cualquier carta Documatica, permitiría incluso reciclar magias o trampas importantes. Por último, cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos hacer que todos los monstruos Documatica que controlamos actualmente ganen 500 puntos de ataque. El aumento de ataque es permanente a todos nuestros monstruos temáticos y hará que algunas piezas pueden ser mucho más devastadoras o que podamos reducir el daño, lo que considerando que dependemos de ataques del oponente es un tema. A Xiyan está en el borde de usarse y no hacerlo, tiene efectos sutiles y que se pueden aprovechar de buena forma, pero el deck está bastante concentrado en utilizar sus propios efectos para generar la mayor ventaja posible y a Xiyan apenas y puede con esto. Si aparece, una copia es más que suficiente, pero muchas listas no lo llevan porque en sí no da un beneficio inmediato fuera del reciclaje y o un cuerpo adicional en campo. Documática Fleur de Liz Denited Durante la main phase, si un monstruo invocado de forma especial desde el extra deck está en el campo como un efecto rápido, podemos invocar de forma especial a esta carta desde nuestra mano. Luego, si controlamos otro monstruo documática, podemos negar los efectos de un monstruo boca arriba en el campo hasta el final de este turno. Sobre este, la capacidad de poderse poner en cualquier punto desde la mano al campo con la presencia de un monstruo de extra deck sea nuestro o del oponente le da un control muy amplio para el momento de usarlo. También es el negador de efectos de monstruo en campo sin hacer target, lo que es fantástico considerando que prácticamente todas las demás cartas sí tienen esta característica. Su otro efecto es que cuando nuestro monstruo documática declara un ataque, podemos hacer que todos los monstruos documática que controlamos actualmente ganen 500 puntos de ataque. Y este es el efecto de Ashiyan, pero controlado para nosotros y también permanente. Fleur de Liz es una pieza bastante importante, pero en una que se debe usar a muchas copias. El deck tiene muchas formas de poder buscarlo y usarlo, por lo que no puede faltar en el deck, mas no queremos verlo en primera mano a menos de que sea para jugadas bastante específicas. El número de este se ve entre una y dos copias. El último de nivel 8 es documática máximos. Podemos remover un monstruo de fusión, synchro, exhi o link desde nuestro cementerio. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano. Este requerimiento puede verse problemático considerando que el deck no usa su extra deck y para tener el requerimiento inicial de invocación en papel, deberíamos de usar este muy rápido o que podríamos usar este primer efecto secundario para lograrlo. No obstante, el deck tiene acceso a muchísimos combos que le permitirán que esto sea bastante simple. Durante nuestra main phase podemos activar este efecto. Enviamos dos monstruos con nombres diferentes desde nuestro extra deck al cementerio. Nuestro oponente también envía dos monstruos desde su extra deck al cementerio. Además, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck por el resto de este turno. Y esto es lo que comienza a poner en movimiento y reflejar cuál es el estilo de juego del deck. El hacer que ambos jugadores envíen piezas del extra deck al cementerio estaría provocando efectos beneficiosos para nosotros e idealmente comenzando a disminuir la cantidad de cartas que tiene el oponente en su extra deck. Que dependiendo a qué deck nos estemos enfrentando sería o un efecto que puede no hacer mucho o incluso comenzar a entorpecer su juego. Máximus es posiblemente una de las mejores cartas por mandar dos piezas pero también tiene el problema que hace que el rival haga lo mismo y si coincide que esto puede beneficiar mucho más al oponente que a nosotros sería incluso una pieza que no deberíamos usar en primer lugar. Aún con las consideraciones es de las mejores piezas que tiene el deck y también una que queremos usar en cada oportunidad. Se ve a dos copias por su uso, requerimiento y facilidad del deck para aprovecharlo mucho más. De nivel 11 tenemos a Dogmaticar Nexus. No puede ser invocado de forma normal o colocado. Debe ser invocado de forma especial por su propio efecto. Podemos seleccionar cuatro monstruos de fusión Synchro, Exi y o Link en cualquier cementerio. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano y si lo hacemos lo removemos. Al inicio del Damage Step si esta carta pelea con un monstruo invocado de forma especial destruimos todos los monstruos del oponente en modo de ataque. Luego hacemos 800 puntos de daño al oponente por cada monstruo de fusión Synchro, Exi y o Link destruido por este efecto. De este ninguno de sus efectos es un Hard Ones per Turn así que de tener varias copias o mientras podamos usar este efecto sea el de remoción, invocación o el de destrucción lo podemos hacer. Este en escenarios ideales o contra algunos decks podría ser una pieza impresionante que quita recursos de cementerio destruye y es un cuerpo gigantesco pero la cantidad de juegos en los cuales esto se cumple es muy baja. Gracias a nuevo soporte entregado ahora es mucho más fácil aprovechar esta carta pero es muy difícil poder aprovechar todos sus efectos y para el pago mandar piezas del extra deck al cementerio sería mucho más provechoso que tener este monstruo jefe que en muchos puntos sería una carta sin uso. La mayoría de las listas no lo lleva. Para los monstruos de ritual hasta ahora el deck cuenta con tres. Primero tenemos a White Relic of Dogmatica podemos invocar por ritual esta carta con Dogmatica Macaver si esta carta es invocada por ritual podemos seleccionar dos monstruos boca arriba en el campo hacemos que uno de esos monstruos gane el ataque del otro monstruo de esto aun cuando tiene una estadística de ataque tan baja esto puede ayudar a que seleccionemos algún otro de nuestros monstruos y se haga al menos que de 500 puntos de ataque más fuerte o incluso aprovechar un monstruo potente del oponente para tener un cuerpo mucho más grande vale la pena mencionar que este efecto no es un hard once per turn provocando que si pudiéramos poner más de una en un turno haríamos que entonces ganaran una de la otra esta estadística de ataque tan alta monstruos de nivel 8 superior Dogmatica que controlamos no pueden ser destruidos por batalla esto se puede sentir extraño en el respecto de que incluso los monstruos de niveles más altos son los que tienen las estadísticas más altas pero por ser los que queremos mantener en campo entonces la protección es muy buena acaba siendo similar a la protección de los niveles 4 contra oponentes distraídos o que provocarían que un orden de juego haga que nuestro campo pueda sobrevivir si uno o varios monstruos son invocados de forma especial desde el extra deck del oponente excepto durante el damage step podemos mirar el extra deck del oponente y enviar un monstruo desde allí al cementerio solo podemos usar este efecto de White Relic of Dogmatica una vez por turno este es otro de los efectos para meternos con el extra deck del oponente la diferencia es que nosotros elegimos que tirar mientras que Maximus le da la opción al oponente White Relic es una opción que se puede sentir bastante débil si pensamos en que muchas veces solo estaríamos enviando una carta del extra deck del oponente al cementerio pero con un poco de práctica y emparejándola con algo como Alba Soa puede ser un monstruo que marque muchísima diferencia para los juegos White Knight of Dogmatica podemos invocar por ritual esta carta con Dogmatica Alamity no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck este es un efecto continuo así que si desaparece de campo y no tenemos la restricción puesta por algo como Eclesia entonces podríamos acceder a jugadas de extra deck si nuestro oponente activa una carta o efecto excepto durante el damage step podemos enviar un monstruo desde nuestro extra deck al cementerio y si lo hacemos miramos el extra deck del oponente y enviamos un monstruo desde allí al cementerio esta carta gana ataque igual a la mitad del combinado de ataque de todos esos monstruos enviados al cementerio hasta el final de este turno solo podemos usar este efecto de White Knight of Dogmatica una vez por turno White Knight tiene como valor agregado a lo que nos da White Relic que también podemos enviar algo de nuestro extra deck al cementerio permitiendo tener idealmente un efecto o valor adicional gracias a esto dependiendo que cartas estemos enviando también se puede hacer un monstruo significativamente más fuerte y dependiendo en qué posición esté sobre si iremos por monstruos de ataque alto para poderlo hacer un golpeador o mandar cartas con estadísticas mucho más bajas pero que pueden dar valor de muchas más formas el último apareció en Photon Hypernova y es el Dogmatica Albazoa no puede ser invocada por ritual excepto con Dogmatica Lamity o por otro efecto de carta dogmatica esto es importante ya que a diferencia de muchas otras cartas provoca que no pueda hacer una carta de tipo tech en otros decks o que de hacerlo requiere el uso de muchas más cartas temáticas para ello monstruos dogmatica que controlamos no son afectados por efectos activados de monstruos de fusión Synchro, Exi y Link esta protección es bastante importante ya que muchos efectos para poder aliviar o resolver campos usualmente están relacionados con monstruos de extra deck y con esta protección continua sumado a lo que nos puede dar algo como White Relic harían que nuestro campo en muchos puntos sea virtualmente invencible durante nuestra main phase podemos hacer que nuestro oponente elija y se aplique uno de estos efectos por cada dos cartas en su extra deck envíe una carta de su mano o extra deck al cementerio o regresamos todos los monstruos de fusión Synchro, Exi y Link que controla el extra deck solo podemos usar este efecto de Albazoa una vez por turno este último efecto es increíblemente potente e importante de explicar el oponente será quien elija cuál es el efecto que quiera aplicarse no obstante deberá hacerlo dependiendo de la configuración de campo para que se pueda lograr es decir si el oponente no cuenta con un monstruo de alguna de las mecánicas castigadas en campo entonces va a tener que elegir tirar cartas del extra deck caso contrario si quisiera tirar cartas desde el extra deck deberá tener al menos dos cartas allí de otra forma va a tener que regresar monstruos desde el campo dicho esto la potencia que tiene Albazoa es posiblemente una de las más llamativas que hemos tenido en mucho tiempo la carta permitiría que el rival tire 7 cartas del extra deck al cementerio asegurando que todos los efectos para situaciones diversas queden atrás provocando que apenas y si esto complementamos algunos otros efectos como The Maximus White Relic White Knight y algunos otros que nos falta revisar entonces asegura que el extra deck apenas hiciera algo a utilizar otro aspecto importante es que debido a que el oponente es quien está eligiendo usar estos efectos puede jugar sobre inmunidades varias que de otra forma el deck no podría solventar Albazoa es un monstruo jefe por excelencia y un monstruo que por muy poco será un cuerpo gigantesco que ponga presión al rival pero que de resolver alguno de sus dos efectos nos daría un valor tan alto usualmente acaban siendo victorias para los tres monstruos de ritual recién explicados su uso se recomienda a una o dos copias de cada uno dependerá un poco su construcción uso de cartas de ritual y facilidad o necesidad de invocarlos para poder tener más de alguno y menos de otro para el extra deck a pesar de que el arquetipo puede echar mano de prácticamente cualquier carta y más adelante explicaremos las lógicas que deben de seguir o tener hay tres cartas que tienen sinergia perfecta o que incluso están pensadas para usar con el deck primero tenemos al gran guiñol de Dusk Dragon este pide como materiales a Blazing Cartesia de Virtus y un monstruo de atributo de luz u oscuridad si esta carta es invocada por fusión podemos enviar a un monstruo de nivel 6 o superior de atributo de luz u oscuridad desde nuestro deck o extra deck al cementerio si un monstruo es invocado de forma especial por un efecto de monstruo activado excepto durante el damage step podemos remover esta carta desde nuestro campo cementerio invocamos de forma especial un monstruo dogmática desde nuestro deck o un monstruo de espía desde nuestro extra deck solo podemos usar cada efecto de gran guiñol de Dusk Dragon una vez por turno este es el que hace que el uso de cartesia sea algo a considerar y también su efecto de cementerio para poder traernos un dogmática podría ser bastante útil tiene como sinergias adicionales ser un monstruo de nivel 8 o de tener una estadística de ataque decente para que pueda servir con otras cartas no es el blanco más popular pero tiene sus aplicaciones si lo llegan a utilizar una copia es más que suficiente el titanic lad dash dragon pide a fallen of albas y un monstruo de 2500 de ataque o más gana ataque igual al combinado de niveles originales de los monstruos usados por su invocación de fusión por 100 después que esta carta fue invocada por fusión por el resto este turno no es afectado por efectos activados de otros monstruos invocados de forma especial desde el extra deck y durante la fase final si esta carta está en el cementerio porque fue enviado allí este turno podemos añadir a nuestra mano o invocar de forma especial un monstruo de dogmatica o un fallen of albas desde nuestro deck solo podemos usar este efecto de titanic lad de ash dragon una vez por turno de este el efecto que nos importa es el del final del turno que permite añadir o invocar un dogmatica al final de este y similar a lo dicho con gran guiñol es usualmente lo que queremos poner en cementerio en algún punto del combo para que al final podamos obtener cierto valor usualmente eclesia para la búsqueda o añadir flor de lis para tener una negación adicional este tiene un valor el último es despian lulu walilith que aparece en cyberstorm access es un sincro de nivel 12 pide un tuner de nivel 4 y uno más no tuners una vez por turno si uno varias cartas dejan el extra deck excepto durante el damage step podemos hacer que todos los monstruos que controlamos actualmente ganen 500 puntos de ataque luego podemos negar los efectos de una carta boca arriba en el campo hasta el final de este turno durante la fase final si esta carta está en el cementerio porque fue enviada allí este turno podemos invocar de forma especial un spellcaster light cuyo ataque y defensa sean iguales desde nuestra mano o deck solo podemos usar este efecto de despian lulu walilith una vez por turno walilith no tiene por ninguna parte el nombre dogmática para usarlo pero tiene dos sinergias muy claras con el deck el primero es invocar un spellcaster light que tenga la misma cantidad de ataque y defensa esto hace que podamos invocar eclesia o las dos opciones adicionales que mencionamos siendo quim y cartesia y algunos monstruos también de forma adicional haciendo que podamos incluso poner esta y otro monstruo como titán y clad en cementerio para tener muchas más invocaciones y búsquedas al final del turno lo otro que quedará mucho más claro cuando revisemos las magias de ritual es que es un monstruo de nivel 12 que permite que con solamente una carta y que incluso podamos obtener un beneficio es una carta que todavía no tenemos en TCG y por su reciente aparición no hay un número definido aún pero por las lógicas dichas al menos una copia es lo que tienen que llevar para las magias primero tenemos nadir cervant es una magia normal enviamos un monstruo desde nuestro extra deck al cementerio luego añadimos un monstruo dogmática o fallen of albas desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano que tenga ataque igual o inferior al monstruo enviado al cementerio además por el resto de este turno después de que esta carta resuelve no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck solo podemos activar una carta bastante conocida por su uso en el juego competitivo este es el buscador o reciclador de nuestra estrategia con la consideración de que lo que enviamos o buscamos debe tener ataque igual o inferior al monstruo mandado haciendo que dependiendo el momento del juego podamos mandar monstruos de ataques bajos pero con efectos útiles y por ende buscar algo con estadísticas bajas como los rituales que no son albas oa o que enviamos algo con mucho más ataque para poder buscar prácticamente cualquier carta la restricción a no invocar por el resto del turno es similar a eclesia para usarla en el mejor punto posible y que obtengamos lo que buscamos es junto con eclesia su carta más importante siempre se ve a tres copias branded in central dogmatica es una magia continua si invocamos de forma especial un monstruo de ritual y no otras cartas por una carta de magia o efecto excepto durante el damage step podemos ver el extra deck de cualquier jugador y enviamos un monstruo desde allí al cementerio si invocamos de forma especial un monstruo de fusión y no otras cartas por una carta de magia o efecto excepto durante el damage step podemos seleccionar ese monstruo por el resto de este turno gana ataque igual a su ataque original además solo puede atacar a monstruos del oponente en modo de ataque solo podemos usar magia que si invocamos por ritual podemos revisar alguno de los extra deck para mandar un monstruo desde allí al cementerio y que si invocamos por fusión gana ataque igual al ataque original del monstruo enviado pero solo puede atacar a monstruos en modo de ataque del oponente el uso de esta carta es tener más formas de poder meternos con el extra deck del rival ya que no es difícil que en un turno siempre podamos llevarnos más de 10 cartas desde allí disminuyendo de forma muy significativa lo que podría ser el rival esta casi no se usa tiene un pago bueno pero no hace nada por la consistencia del deck y solamente la estaríamos aprovechando cuando los planes de juego del deck salieron a la perfección Dogmatica Matrix también apareció en Photon Hypernova es una magia continua cuando esta carta es activada podemos añadir un monstruo de ritual dogmática o una magia de ritual dogmática desde nuestro deck a nuestra mano luego si el oponente controla un monstruo podemos añadir una carta dogmática desde nuestro deck a nuestra mano esto la convierte en su suerte de Fire Formation Tanki para las cartas que tienen que ver con los rituales incluso si el oponente tuviera algún monstruo podríamos incluso hacerlo en más uno buscando cualquier monstruo dogmática ya que la segunda búsqueda no tiene nada que ver con rituales dándonos todo lo que necesitamos o que con una carta podemos obtener lo necesario para la jugada de ritual una vez por turno si controlamos un monstruo de ritual dogmática podemos mirar el extra deck de cualquier jugador y enviar un monstruo desde allí al cementerio solo podemos activar un dogmática matrix por turno este segundo efecto se parece mucho a lo que hace Central para poder enviar un recurso desde allí con la ventaja que esta si tiene un valor cada turno y no es cada vez que los monstruos aparecen aspecto que por como funciona la invocación de ritual si es una mejoría para lo que es el efecto de dogmática matrix esta magia continua es indispensable para el deck el poder dar dos buenos efectos no importa que e incluso en presencia la hacen indispensable para siempre llevarla a tres copias dogmática nation es un campo ningún jugador puede seleccionar monstruos dogmática que controlamos con efectos de monstruos que fueron invocados de forma especial desde el extra deck esta protección es la dada por albazoa haciendo que esto se sienta de más solo podemos usar cada uno de los siguientes efectos de dogmática nation una vez por turno después del cálculo de daño si nuestro monstruo dogmática peleó con un monstruo del oponente destruimos ese monstruo del oponente si esta carta boca arriba en la zona de campo es destruida por efecto de carta del oponente podemos hacer que cada jugador envíe un monstruo desde su extra deck al cementerio nation tiene como valor la destrucción del monstruo del oponente el problema de esto es que el deck ya tiene muchas formas de lograr esto sea a través de efectos varios con el extra deck o por el uso de monstruos gigantes como albazoa no tuvo uso en su lanzamiento y esta en definitiva tampoco se va a utilizar dogmática system es un equipo si el monstruo equipado es un monstruo dogmática gana ataque igual a su nivel por 100 si no pierde 200 puntos de ataque por cada monstruo dogmática que controlamos si esta carta es enviada al cementerio porque el monstruo equipado fue destruido podemos enviar un monstruo desde nuestro extra deck al cementerio solo podemos usar este efecto de dogmática system una vez por turno carta de equipo con usos ofensivos o defensivos para facilitar la fase de batalla y que también puede ayudar para enviar piezas al cementerio el problema de la carta es muy claro es una carta que depende de la fase de batalla tenemos nuevos efectos que hacen su efecto secundario de forma mucho más eficiente y en general es una carta que no debe ser usada por último tenemos los dos rituales de la estrategia dogmática lamity es la mencionada en white knight y albazoa esta carta puede ser usada para invocar por ritual cualquier monstruo dogmática permitiendo invocar cualquier monstruo temático de ritual con esta de nuestra mano o campo cuyos niveles totales sean exactamente el nivel del monstruo de ritual que queremos invocar por ritual o enviar un monstruo desde nuestro extradeca al cementerio cuyo nivel sea igual al nivel del monstruo de ritual que queremos invocar por ritual de esto es exactamente el funcionamiento de una de las magias del necros aun cuando está pidiendo niveles exactos tenemos piezas bastante útiles que cumplen esto con creces de cartas temáticas tenemos a titanic lad o gran guiñol para white knight o lulu walilith para albazoa no solo permitiendo que no usemos más recursos de mano o campo sino que en el proceso estaríamos acomodando más recursos y generando ventaja por el resto de este turno después de que esta carta resuelve no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extradec solo podemos activar un dogmatical amity por turno dogmatical amity es su mejor carta de ritual por ayudar en el objetivo de mandar piezas del extradec al cementerio si bien si tienen que ser de los niveles exactos hay una buena variedad de efectos y cartas que comparten nivel y que ayudarán a usar este de mucha mejor forma se ve su uso entre 2 y 3 copias la última es dogmatica macabre esta carta puede ser usada para invocar por ritual cualquier monstruo de ritual dogmática desde nuestra mano o cementerio y la flexibilidad de invocar desde el cementerio ayudará a que no tengamos que usar más nombres de cierta carta en caso de que sea destruido o enviarla allí en primer lugar y luego aprovechar este recurso debemos además tributar monstruos desde nuestra mano o campo y o remover monstruos de fusión o sincro desde nuestro cementerio cuyos niveles igualen o excedan el nivel del monstruo de ritual que queremos invocar por ritual luego si están ambos white knight of dogmatica y white relic of dogmatica en campo podemos ver nuestro extradec o el del oponente enviamos un monstruo desde allí al cementerio solo podemos activar un dogmatica macabre una vez por turno esta es una magia de ritual mucho más común como las conocemos pedir tributar de mano o campo o remover monstruos de extradec desde el cementerio le da muchas más flexibilidades para poder usarla el mencionar que controlemos los dos monstruos de ritual sin alba soa para poder meternos con el extradec del oponente no será un efecto que podremos resolver muchas veces pero que dependerá de la configuración de campo sobre si será un efecto útil adicional o si apenas hará diferencia esta también debe usarse para poder reciclar o poner muchos más recursos de ritual en circulación solo que esta se ve su uso en promedio dos copias y muchos incluso de esta pueden solo llevar una copia para sus cartas de trampa todas son trampas normales primero tenemos dogmatica torgy invocamos por ritual un monstruo dogmatica de ritual desde nuestra mano o deck al tributar monstruos dogmatica y o monstruos de ritual fusión o sincro desde nuestro campo cuyos niveles sean exactamente el nivel del monstruo de ritual que queremos invocar por ritual esta es otra buena forma de poder invocar por ritual el traerlos desde el deck le da la máxima flexibilidad e incluso por ser una trampa podríamos poner los monstruos necesarios en campo para luego tributarlos y usar su máximo valor similar a lo dicho con nadir cervant o eclesia si esta carta está en nuestro cementerio podemos remover esta carta luego de seleccionar dos monstruos dogmatica con niveles diferentes desde nuestro cementerio añadimos uno de ellos a la mano y el otro lo ponemos en el fondo del deck solo podemos usar un efecto de dogmatica torgy una vez por turno y una sola vez ese turno este segundo efecto es fantástico por el reciclaje que da uno de los grandes problemas del deck es que no hay buenas formas de poder aguantar juegos largos y esta carta lo permite hacer de la mejor forma posible uno siendo una búsqueda casi indirecta y la otra un reciclaje tal cual por ser una trampa y lo explosivo de los juegos requerimientos específicamente en campo y más no la hacen la opción más popular entre los jugadores pero si es de los mejores efectos a los cuales tienen acceso si aparece una copia es más que suficiente dogmatica en counter activamos uno de estos efectos invocamos de forma especial un monstruo dogmatica o fallen of albass desde nuestra mano o añadimos a nuestra mano o invocamos de forma especial un monstruo dogmatica o fallen of albass desde nuestro cementerio solo podemos activar una dogmatica en counter en counter en counter extiende o revive un monstruo temático sea dogmatica o fallen of albass esto podría ser valioso refiriéndonos a los rituales una vez que son invocados de forma correcta o devolviéndolos al campo pero para extensiones o jugadas de este tipo es mucho más valioso utilizar cartas directas como monster reborn tampoco se utiliza dogmatica o genesis seleccionamos un monstruo removido de fusión synchro, exhi o link y un monstruo de efecto que el oponente controla del mismo tipo sea fusión, synchro, exhi o link regresamos ese monstruo removido de vuelta al extra deck y si lo hacemos negamos los efectos de ese monstruo que el oponente controla solo podemos activar un dogmatica o genesis por turno trampa para poder negar los efectos de un monstruo del oponente de forma permanente el problema es que solo monstruos del extra deck y lo que regresamos debe estar removido idealmente por efectos como de máximos o de dogmatica macabre y que también debe coincidir el tipo de carta para ello haciendo muy obvio que no tenga una muy buena aplicación tampoco se utiliza su última carta es dogmatica punishment seleccionamos un monstruo boca arriba que el oponente controla enviamos un monstruo con ataque igual o superior desde el extra deck al cementerio y si lo hacemos destruimos ese monstruo hasta el final de nuestro siguiente turno después de que esta carta resuelve no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck solo podemos activar un dogmatica punishment por turno esta es su mejor carta de trampa el enviar un monstruo de extra deck al cementerio para destruir un monstruo del rival provocaría que debamos tener monstruos de rangos de ataque varios para poder aprovechar esto la restricción a no poder invocar del extra deck es bastante severa y hace que muchos jugadores no gustan de usar esta carta pero que para los objetivos principales del deck apenas si se notará una diferencia esta siempre aparece muchos jugadores solo lo utilizan una copia para buscarla y maximizar su uso mientras que otros serían formas adicionales de entorpecer el juego del oponente y en el proceso tener mucha más ventaja para el plan de juego queremos usar y o castigar el extra deck nuestro o del rival de la forma más certera posible para poder ganar los juegos si vamos primero queremos usar la mayor cantidad de efectos para que podamos no solo deshacer el extra deck del oponente idealmente imposibilitando sus jugadas sino que en el proceso podamos también generarnos ventaja y dejar una configuración de campo lo suficientemente fuerte como para llegar al siguiente turno esto es bastante fácil con cartas como eclesia que nos busca máximos que puede enviar piezas al cementerio y esto va a generar efectos múltiples white knight para poder condicionar al oponente white relic para poder hacer exactamente lo mismo e incluso poder hacer su monstruo gigantesco alba zoa que es un compulsor y masivo puede mermar muchísimo el extra deck del oponente o incluso es un monstruo gigantesco de forma natural o dogmatica matrix para podernos buscar las piezas necesarias o incluso meternos con el extra deck del oponente si vamos segundos queremos también usar los efectos de enviar piezas del extra deck al cementerio para poder generar ventaja o idealmente deshacer el campo del oponente para que algunos otros efectos o cartas puedan tener mayor protagonismo algunos ejemplos como de eclesia para invocarse de forma especial dogmatica matrix para poder realizar dos búsquedas en lugar de una el cuerpo gigante que salva a zoa o que incluso white relic puede acompañar este ya mencionado para poder tener mucho más ataque la base de esto y un buen extra deck para poder resolver los problemas es lo que busca hacer el deck para poder alcanzar sus victorias para las ventajas el deck tiene casi asegurada la victoria si el deck del oponente se basa en el extra deck la forma en que juega es algo similar a lo que teníamos en sus momentos con artifact site o con el buster lock en ciertas medidas es más ameno porque el oponente tiene efectos de cementerio pero en otros es incluso otros por lo que le hace este tipo de decks el deck tiene un futuro increíble considerando como se han ido entregando poco a poco más efectos que activan en cementerio estas mejoras quizás no sean tan drásticas como darle soporte directo pero si es algo a considerar y perseguir para el futuro el deck no tiene ninguna clase de restricción fuera de no invocar desde el extra deck y este es después del uso de ciertas cartas o con ciertas cartas en campo permitiendo que se puedan usar en conjunto de muchísimas cartas y después acceder a estos efectos o planes de juego explota el extra deck de forma increíble y no hay un punto claro en el cual se tenga que detener o castigar el campo no es como decks de exí que se puede evitar su juego no dejando que haya dos monstruos de niveles iguales o para decks de sincro cuando aparece el tuner en campo las inmunidades o efectos adicionales que tenemos sobre o por los monstruos de extra deck son sorprendentemente útiles nos permitirían que los campos resistan mucho más de lo que podría parecer por razones obvias el deck no depende de su extra deck respecto a que no invoca nada desde allí así que la mayoría de los planes de juego los tendremos activados con el main deck no importa qué la inmunidad que da Alba Soa puede significar el gane contra muchísimas estrategias mucho más si se basan en el uso de monstruos de extra deck que se concentran en castigar muchas de las acciones de este deck se basan en activar o aprovechar efectos de monstruos enviados al cementerio y no es algo muy común que un deck oponente pueda detener o interactuar con estos efectos que activan desde allí o de hacerlo es muy poco o son efectos muy específicos no lo parece pero puede poner mucho daño en campo esto es obvio cuando se ve a Alba Soa pero combinado con White Relic el aumento de ataque de Flor de Lis y adicionales en un abrir y cerrar de ojos podemos pasar de 1 o 2 monstruos con defensa decente a campos terroríficos que pueden poner mucho más que el daño letal en campo por la forma de meterse con el extra deck del oponente sea que el rival elige que enviar o que lo hagamos nosotros obtiene información muy rápido de qué es lo que juega el rival permitiendo que los campos que podemos poner incluso desde juego 1 yendo a ciegas sean los más adecuados para poder ganar dependerá un poco sobre la configuración de campo cementerio y o turno pero tiene una muy buena capacidad de top deck para volver al juego o incluso para robarse los juegos entre que es un deck de ritual y el diseño de sus cartas todo menos Nadir Servant se puede buscar y o acomodar haciéndolo consistente el deck no depende de su invocación normal si es muy útil por ciertos monstruos pero incluso pueden usarla y todavía dejar campos ideales gracias a basarse tanto en el uso de monstruos del extra deck puede solucionar problemas muy rápido lo que para otros decks implicaría invocar monstruos desde allí luego enviarlos al cementerio o acomodarlos de alguna forma para nuestro deck casi todos los efectos tienen el mismo destino pero el abanico de opciones es muy amplio es un deck bastante simple unas cuantas horas de juego les harán ver cuáles son los campos que deberán dejar qué cartas usar y mucho más y por último debido a los conceptos en los que se basa es un deck bastante entretenido no solo de usar sino de adecuar y modificar solo mencionando algunos puntos que deben de tener en cuenta para sus construcciones qué cantidad de monstruos usarán por qué cuáles qué cartas de tipo deck van a llevar número de los monstruos de ritual y las razones qué cartas van a llevar para el extra deck si cubren suficientes problemas o situaciones como generarnos ventaja generarle problemas al oponente destruirle cartas si tenemos los niveles correctos en el extra deck para las invocaciones de ritual si tenemos los ataques correctos para poder cubrir los efectos o requerimientos como de nadir servant o de punishment y esto es solamente mencionando algunos para las desventajas el enviar piezas del extra deck al cementerio en su inicio era fantástico pero mientras más pasa el tiempo las cartas naturales de las estrategias comienzan a tener efectos secundarios y beneficiosos así que lo que en su concepción era una muy buena forma de resolver los juegos en el futuro podría ser inviable por cuánta ventaja le daríamos al oponente depende demasiado del extra deck es bastante peculiar el decirlo pero ya que sus efectos varios y mucho alcance de cartas están directamente relacionadas al mismo si por alguna razón no podemos enviar las cartas al cementerio o usarlo por alguna razón el deck no funciona es demasiado dependiente del cementerio esto es muy obvio cuando queremos enviar y usar los efectos una vez allí por lo que efectos que no permitan usar o generar cementerio nos costarán los juegos por completo tiene todos los problemas de los decks de ritual necesitamos la magia el monstruo y los elementos correctos para la invocación de ritual lo que no siempre pasa esto le genera el mismo problema de siempre que entonces estrategias que castiguen o no permitan las búsquedas nos pondrán muy atrás en el plan de juego siguiendo con este punto los monstruos de ritual son muy buenos en lo que hacen y ofrecen pero se sienten muy viejos en el respecto de que no tienen uso fuera de campo así que en cementerio o en manos son ladrillos por completo de volverse popular o casi competitivo es bastante fácil contrarrestar al deck poniendo cartas en el extra deck para que podamos generar más ventaja o que incluso podamos detener al oponente el hecho de no utilizar su extra deck le quita la característica de toolbox que tiene el extra deck que están marcado para el juego y las estrategias en general no tiene acceso a ningún tipo de negador si tiene algunas cartas como flor de lis o genesis pero todos los demás efectos o interacciones del juego le van a afectar haciendo que deba ganar los juegos por fuerza bruta o que los campos sean lo suficientemente fuertes como para poder soportar los efectos tiene una contradicción muy marcada de que los efectos de nuestras cartas serían mucho mejores yendo segundo pero al mismo tiempo el potencial y juego ideal es cuando estamos yendo primero y le podemos deshacer el extra deck al oponente lo más rápido posible es demasiado dependiente de sus cartas de magia efectos como de nadir cervant que es la que más valor nos da pasando por cartas que queremos usar todos los turnos como dogmatica matrix para acomodar o ser más agresivos e incluso llegando al punto lógico del uso de las magias de ritual si no podemos usar cartas de magia el deck no funciona decks que no dependen del extra deck o incluso peor que no tienen extra deck le generan muchos problemas efectos como de maximus o de white knight ni siquiera se van a poder activar convirtiéndolos en casi vainillas se gasta sus recursos demasiado rápido ya que no tiene buenos efectos de reciclaje fuera de ashi yang dogmatica torgy o dogmatica macabre que incluso son puntuales o a costa de remover otras cartas el deck se queda sin opciones para jugar demasiado rápido por ello mismo no le convienen los juegos largos casi todos sus efectos hacen target hay algunos que no como la negación de flor de lis o al compulsor y masivo de albazoa pero muchos otros efectos que queremos o debemos usar en el extra deck si lo hacen siguiendo con esto las inmunidades le presentan muchos problemas afortunadamente tenemos algo como albazoa para resolver esto pero una ausencia de o incluso peor que el monstruo en cuestión sea mucho más fuerte serán monstruos que no les vamos a poder pasar encima fuera de punishment o el rival provocando el uso de white knight es un deck muy estático en el turno del rival dándole muy malas opciones para los juegos en general si el oponente ya comprometió muchos recursos especialmente desde el extra deck se hace muy difícil que la idea y castigo principal del deck tenga impacto oponentes que pueden acceder a un negador rápido en el juego nos ponen muchos problemas mucho más por lo dicho de que sus interacciones son limitadas y puntuales el deck es muy susceptible a estrategias de control decks que se basen en el uso de cartas de magia o trampa no solo será muy difícil que podamos hacerle algo a sus cartas sino que prácticamente todo lo que tenemos incluso algo como albazoa se verá muy afectado y por último muchos de los efectos le dan la opción de decidir al rival lo que puede al contrario de generarle problemas generarle recursos o que pueda tomar daño de forma mucho más benévola a lo que nosotros querríamos en primer lugar como por el efecto de albazoa vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia primero los arquetipos motores es uno bastante evidente para poder ser competitivos pero el uso de la estrategia de invoked para poder tener un negador muy rápido a través del uso de invoked mechaba acaba siendo fantástico incluso al poner un monstruo de extra deck en campo rápidamente podría ser que ciertas cartas pudieran funcionar de mejor forma como lo acaba siendo Ecclesia ya que todos nuestros monstruos son de tipo spellcaster el uso de spellbook of secrets y knowledge como un pequeño motor de spellbook para poder acelerar acaba siendo bastante bueno va a haber muchos juegos especialmente si no utilizan las formas alternativas de Ecclesia en los cuales van a acabar con duplicados de estas cartas y una forma de poder aprovecharlos desde campo para poder tener más ventaja es bastante bueno otro conjunto de cartas bastante obvios es el uso de las cartas Shadol y esto lo pueden hacer en múltiples capacidades puede ser que solamente utilicen una carta a través de poder utilizar a Apcalon para poderla enviar al cementerio que puedan buscar la carta Shadol y luego la puedan estar tirando esto idealmente les daría un uso de un efecto de una carta Shadol de main deck bastante rápido como lo puede hacer Beast para poder robar una carta dragón para poder destruir algo o incluso de Ariel para poderse meter con el cementerio de no ser así el uso clásico es estar enviando Shadol Construct en conjunto de Apcalon esto es para poder enviar Shadol Skizim luego estarla recuperando de vuelta a la mano y para el turno del oponente poder activar esta para poder estar invocando a el Shadol Winda esto en conjunto de las capacidades naturales del deck les va a acabar dando muchísimas victorias ya que es una estrategia de ritual también pueden echar mano de las cartas de los Incantation este acaba siendo un motor que no permite utilizar el extra deck pero esta es una restricción que incluso el deck ya se pone en primer lugar por lo cual tiene muy buena sinergia estos cuerpos en campo incluso nos darían ciertas búsquedas nos permitirían recuperar ciertas cartas todavía lo pueden acabar combinando con algunas otras como lo acabaría haciendo Saborg de Mega Monarch que por la parte de Albasoa va a poder quitar 7 cartas del extra deck al oponente y si acabamos invocando a Saborg tributando un monstruo atributo de luz lo que acaba siendo bastante simple considerando cuáles son los atributos naturales de la estrategia o el uso de algo como Incantation Candle van a poder destrozar las 15 cartas del extra deck del oponente inmediatamente solo deben de tener un poco de cuidado que el oponente no pueda sacar mucho más valor de lo que van a acabar haciendo ustedes pero podría ser una excelente opción en caso de que quieran saber cómo funcionan los Incantation tenemos un video dedicado a este motor una carta fantástica y que puede ser en solitario o que incluso se puede utilizar como un pequeño motor es la Diviner of the Herald esta en su invocación armado especial permite enviar un monstruo fairy desde el deco al extra deck al cementerio para poder incrementar su nivel y esto lo podemos aprovechar de muchas formas una de esas aplicaciones es estar enviando a Tria Hierarquia en cementerio puede tributar como costo a Diviner of the Herald para poderse invocar de forma especial por el efecto de la Diviner vamos a poder invocar un Fadey de nivel 1 o 2 desde el deco al campo con esto nos vamos a traer a Sexta y Sexta por su efecto nos va a poder estar trayendo a Sigrun Sigrun es un monstruo de nivel 9 y también lo es Tria Hierarquia podemos utilizar estos dos monstruos para poder hacer una jugada de rango 9 en sus momentos era muy utilizado el Trucking of War Calamities pero incluso hoy en día tenemos algunas opciones interesantes como la cavarización del Mero Logical Regator este monstruo permite estar enviando una carta del extra deck al cementerio con esto podríamos sacar ventaja de algunas cartas que ya vamos a explicar más adelante luego podemos utilizar el efecto de este mismo para poder estar regresando a la carta como material y luego intercambiarlo por algo como por ejemplo el Gravity Controller en caso de que lo invoquen en la zona de monstruo extra sea para poder tener mucho más espacio o simplemente para poder tener usos adicionales también otro uso de la Diviner of the Herald es estar enviando a Tria Hierarquia utilizar el efecto ya explicado pero en vez de estar invocando a Sexta para poder estar invocando a Buten Buten es un monstruo de nivel 1 Tuner y considerando que Tria Hierarquia es un monstruo de nivel 9 con esto les podría dar una invocación de Sinclair de nivel 10 para poder poner a Barone de Fleur un negador que el deck podría necesitar de no ser así incluso la Diviner of the Herald tiene muy buena sinergia puede empezar muchos combos con cartas que ya revisaremos pero que acaban siendo bastante obvias la Diviner of the Herald también tiene un video como motor en caso de que estén interesados ya que es una estrategia de ritual puede echar mano de las cartas Mikanko que hicieron su debut recientemente esto es para poder tener una suerte de Snatch Steal para el turno del oponente lo que no acaba siendo menor y considerando que el deck es un tanto estático podría ser bastante valioso dos cartas que acaban teniendo mucho valor en esta estrategia pero no lo parece de inicio es Illusion of Chaos y Magician Souls Magician Souls pide como costo enviar un monstruo spellcaster de nivel 6 o superior desde el deck al cementerio y coincide que Alba, Soa y White Knight son de este nivel y tipo por lo cual podemos enviarlas al cementerio luego poder estar utilizando algo como Dogmática Macaver para poderlas invocar desde allí Magician Souls también se puede buscar con algo como Illusion of Chaos y también vamos a tener ciertas cartas en campo que no van a tener mucho más valor o que podríamos estarlas aprovechando de otra forma un buen caso de esto acaba siendo Dogmática Matrix una vez que ya nos buscamos y que ya pudimos utilizar el efecto para podernos meter en algún extra deck de alguno de los jugadores podemos utilizar el efecto de Souls para poderla enviar al cementerio y poder tener muchos más robos considerando que pueden utilizar una u otra o que se pueden estar buscando dan excelentes resultados para cartas en solitario tenemos el uso de Gale Dogra o lo que el mismo deck quiera hacer solamente que no es una vez por turno y es a través de pagar 3000 puntos de vida esta carta para algunas versiones podría acabar siendo bastante potente para poder acomodar cartas algunas cartas para poder empezar los turnos como Kashira Fenrir para poder condicionar mucho al oponente para no perder ventaja en mano y que los planes de juego sean mucho más agresivos el deck tiene problemas con el reciclaje por lo cual el uso de Exodius para poderlo invocar poder regresar todas las cartas de vuelta al deck y que podamos estar utilizando nuestros efectos una y otra vez ya que es un deck de ritual puede echar mano de muchos de estos algunos ejemplos como Cyber Angel para que podamos tributarlo este nos puede estar buscando cartas muy interesantes como lo acabaría haciendo Divine Air of the Herald algunas hand traps algunas otras opciones hay jugadores que han gustado de utilizar al Magician of Black Chaos Max la idea es poder estar invocando este en el turno del oponente y luego invocarlo de vuelta en el turno del oponente para que puedan obtener su efecto máximo de que el oponente prácticamente no va a poder jugar va a requerir el uso de algunas cartas pero esta estrategia puede acomodar y buscar tantas cartas a través de sus combos naturales que es uno de los pocos decks en los cuales incluso esta carta podría acabar siendo viable de forma adicional hand traps para poder entorpecer el juego del oponente cartas como Ash Blossom Effect Veiler Cyframe Gear Gamma o Infinity Impermanence Zenfring Gear Gamma incluso tiene mucho más valor considerando que va a haber muchos puntos del juego en el cual antes de que podamos comprometer un cuerpo al campo a través del uso de Dogmatica Matrix Nadir Servant y algunas otras cartas que ya vamos a explicar este podría acabar deteniendo al oponente y lo va a poder castigar mucho más considerando cuando lo podemos intercambiar con algo como Cyframe Lord Omega para poder perseguir la mano del rival para cartas de magia el deck tiene muchísimos problemas contra estrategias que se basan en magias y trampas por lo cual necesitamos cartas para poder solucionar esto rápidamente cartas como Harpys Fire Duster Cosmic Cyclone Lightning Storm Twin Twisters Mystical Space Typhoon o incluso Evil Image considerando que es una estrategia de control y podemos prescindir de la fase de batalla siempre y cuando nuestros planes de juego puedan salir de mejor forma son algunas cartas para poder simplificar los campos y después avanzar en el plan de juego una carta que tiene una sinergia perfecta es Ultimate Slayer esta se tendría que utilizar cuando vamos segundo pero prácticamente nos acaba dando los mismos resultados con el agregado de que podemos estar pateando algo que el oponente controle de vuelta a su extra deck y en el proceso vamos a poder sacarnos ventaja dependiendo de que acabamos tirando dependiendo de su espacio en el extra deck pueden utilizar algo como super polimerización para poder estar castigando el campo del oponente que tengan un monstruo de extra deck que les pueda estar dando beneficios y que de allí puedan empezar a jugar la carta de super polimerización como tal también tiene un video en el cual hablamos de su importancia uso y muchos de los blancos que pueden llevar con la misma muchas cartas de pot para poder incrementar recursos o aguantar juegos mucho más largos algo como pot of prosperity para poder excavar mucho más profundo para poder encontrar las piezas pot of extravagance para podernos asegurar un recurso de forma adicional hay que tener mucho cuidado con estas cartas considerando que el deck depende muchísimo del extra deck como ya lo explicamos o algo como pot of avarice para podernos ayudar con el reciclaje e incluso si solamente regresamos cartas de vuelta al extra deck simplemente vamos a tener los robos puros algo como trading ya que este deck puede utilizar muchos monstruos de nivel 8 de forma natural y hay algunos que incluso desde cementerio les podemos sacar uso como lo acaba siendo White Knight el uso de cartas clásicas de ritual como Preparation of Rites este idealmente sería para podernos estar buscando White Relic pero ya incluso mencionamos algunos monstruos que se pueden estar buscando a través de este o Preparation of Rites que a través de Dogmatica Macaver como acaba mencionando los dos monstruos principales que acaban siendo White Relic y White Knight vamos a poder buscar la magia y el monstruo de ritual algo como Extra Foolish Burial ya que no es muy común que podamos poner cartas boca abajo fuera de Dogmatica Punishment o algunas cartas de tipo tech que podrían acabar eligiendo pero acaba cumpliendo con el mismo objetivo de poder enviar las cartas del Extra Deck al Cementerio lo más rápido posible algo como Triple Tactics Frost para podernos estar buscando una carta importante como Nadir y Servant cartas para poder jugar sobre interrupciones como Cold by the Grave o Crossout Designator para algunas cartas de tipo tech tenemos Ritual Cage que no tomamos daño de batalla cuando están involucrados monstruos de ritual que controlamos y monstruos de ritual que controlamos no pueden ser seleccionados ni destruidos por efectos de monstruos considerando que Albaozoa es un monstruo bastante impresionante pero que acaba siendo bastante vulnerable a efectos de mano o de Cementerio esta podría acabar siendo una buena opción el uso del Caos es Scepter Blast que tiene como requerimiento controlar un monstruo spellcaster de nivel 8 o superior lo que prácticamente todas las cartas del arquetipo acaban cumpliendo para poder remover una carta en control del oponente boca abajo esta remoción es bastante fuerte e incluso si la quisieran utilizar para su efecto secundario podrían obtener un poco más de valor algo como Secret Village of Spellcasters porque todos los monstruos que utilicemos son spellcasters por lo cual es una muy buena opción para considerar y que se puede buscar con otras cartas como Terraforming o Metaverse para cartas de trampa tenemos Ghost in Match siquiera de estas dos podría ser una opción de side deck una muy buena opción para poder trabar al oponente y en si todas las cartas del arquetipo son trampas normales por lo cual el uso de trap trick para poderlas estar viendo mucho más para el extra deck ya mencionamos algunas de las interacciones que podemos estar obteniendo a través de otras cartas para monstruos que podemos invocar de forma natural son tres específicos acaba siendo Salamangreit Almirash esto es debido a que uno de los monstruos ideales a utilizar con este deck es la Diviner of the Herald y sea que su efecto pasó o no podemos intercambiarlo por Almirash luego intercambiarlo por Secure Gardna y esto nos pondría un monstruo de extra deck en cementerio para que podamos utilizar inmediatamente el efecto de Maximus esto acaba siendo bastante bueno nos da un control superior a que si tenemos que depender de algunas cartas como que pasa la invocación de ritual que tengamos Nadir, Servant y similares esto prácticamente nos abriría todas las opciones que necesitamos el otro monstruo que podría llegar a ser útil es el Dynamondo este cuando es invocado de forma especial permite seleccionar una carta en el campo y un ritual en nuestro cementerio los revolvemos los dos de vuelta al deck y en el turno en cementerio y lo añadimos a la mano o lo invocamos de forma especial este es justamente lo pensado para poder estar sacando provecho del Black Chaos Max pero de no ser así incluso podría ser una muy buena forma de eludir algunos efectos o para poder condicionar un poco más lo que acabase en el oponente para las cartas del extra deck que vamos a estar enviando de forma regular al cementerio para poder obtener el máximo valor o efectos bastante rápido tenemos primero el Geraldo of Dark Light este cuando cae al cementerio y sin ser una vez por turno nos permite generarnos la búsqueda de una magia o un monstruo de ritual este es usualmente de las mejores cartas para poder acomodar los recursos lo que le detiene un poco de esta carta es que solamente tiene 600 puntos de ataque por lo cual con Nadir Cervant solamente podríamos estar buscando los monstruos de ritual más pequeños otra carta bastante útil es el original de TCG Garura Wings of Resonant Life este es simplemente para poder darnos un robo pero acaba teniendo 1500 puntos de ataque así que podríamos con esto buscarnos eclesia y todavía tener valor algunas otras cartas para poder generar destrucción ejemplos clásicos como Elder Entity que esta cuando cae permite seleccionar un monstruo los 2500 de ataque acaban siendo bastante importantes para poder buscar muchas cartas o para podernos llevar algunas amenazas con Dogmatica Punishment algunas cartas no tan útiles como Skull Knight para poder controlar la destrucción en el momento que nosotros caramos y para prácticamente el mismo motivo pero para magias y trampas el Skull Wagon algunos otros monstruos que tienen buen valor tenemos al Wind Pegasus a Ticknister que cuando se destruye algo podemos patear algo del oponente de vuelta al deck este efecto incluso no hace target por lo cual sería fantástico el Deep Sea Prima Donna para poder reciclar monstruos removidos esto acaba siendo importante considerando la remoción que nos pide algo como máximos Paleozoic Ambroraster en caso de que se estén basando en opciones de Stone para poder proteger nuestras magias y trampas en campo algunas otras como Predaplant Kimera Flesia porque nos permite estarnos buscando una polimerización o una magia de fusión para el siguiente turno lo que nos podría estar buscando algo como super polimerización o algunos otros blancos más potentes y el último de los más genéricos acaba siendo el Mereologic Aggregator porque cuando esta carta se envía al cementerio permite seleccionar una carta boca arriba en campo para poder negar sus efectos así que esto acabaría cubriendo muchas de las opciones que queremos poner inmediatamente para poder sacar provecho en ese momento o para el siguiente turno para algunas otras opciones de extra deck tenemos a Albion de Branded Dragon esto es para podernos acomodar una magia o trampa Branded boca abajo en el campo esto puede ser para podernos estar buscando Central Dogmática si se están enfocando justamente a lo que acaba siendo esta estrategia a las cartas que pertenecen a este pero si acaban utilizando uno de los híbridos que se enfocan mucho más en cartes y adicionales esta podría acabar buscando cartas de poder bastante importantes el uso de Saber Darken Dragon es porque tiene 5000 puntos de ataque y se van a encontrar con sorpresas de que hay algunos juegos en los cuales van a necesitar monstruos gigantescos para poderse estar llevando amenazas a través de punishment este acaba siendo uno de los mejores monstruos para ello hay muchos monstruos que se le pueden parecer como el Blue Eyes Ultimate Dragon el Dragon Master Knight y similares pero cualquiera de estos acaba cumpliendo exactamente con la misma función un aspecto que tienen que tener en mente para elegir cuáles cartas van a llevar para el extra deck es que tienen que estar considerando su nivel y ataque para el caso de Saber Darken Dragon lo recomendamos porque tiene 5000 puntos de ataque va a ser muy difícil que el oponente pueda tener un monstruo que supere esta cantidad pero va a haber momentos o formatos en los cuales van a tener que estar eludiendo ciertos atributos recientemente vimos el uso de los Bestials y el Cyber Darken Dragon activaría estos por lo cual utilizar algunos otros monstruos como el Geomath Met Final Sigma podría jugar alrededor de lo mismo para algunos otros monstruos tenemos los monstruos Tribbrigade tenemos a Ferrigit para poder robar una carta y luego regresar a otra Shrake para podernos estar buscando una carta va a depender de tener removidas ciertas piezas pero considerando que podemos enviar a otros de este mismo tipo al cementerio y luego removerlos con algunas jugadas no es difícil que podamos realizarnos algunas búsquedas o algo como Bucephalus II para poder estar generando esta destrucción es un monstruo gigantesco y que después podemos estar enviando otra pieza para podernos generar mucha más ventaja algo como Evil Twin Trouble Sunny para que no solamente podamos estarnos llevando un monstruo de ataque considerable sino que gracias a su efecto aunque les costaría estar llevando a Kisikil Laila para poderse llevar otra carta el Five Headed Link Dragon con exactamente la misma lógica que el Cyber Darken Dragon pero esta carta podría llegar a darse el caso que pudieran llegar a utilizar para algunas otras cartas que de entrada no tienen sinergia con el deck pero que dependiendo de sus complementos podrían llegar a tener valor como el Toro Leosa y por último para lo que tenemos de Fake Trap es simplemente ese mismo recordatorio mientras más cartas de extra deck sean entregadas con el paso del tiempo más efectos van a estar encontrando así que si tienen este motor o se deciden de utilizar esta estrategia prácticamente todas las cartas de extra deck que sean entregadas para el futuro que tengan un efecto cuando caen al cementerio son cartas que van a poder utilizar para las rarezas tenemos de rareza ultimate a Iglesia de Virtus de rareza Starlight Rare tenemos a Dogmatic Iglesia de Virtus y a Blazing Cartesia de Virtus de rareza secreta tenemos a Fleur de Lis a Maximus Nadir Servant y al Titanic Lad de Ash Dragon de rareza Prismatic Secret Rare tenemos a Sheehan a Iglesia de Virtus y Punishment de rareza ultra tenemos a Nexus Fleur de Lis de Nighteth a Sheehan Maximus Theodiron Punch Iglesia de Virtus Adinden Lightnet White Knight of Dogmatica Nadir Servant Dogmatica Genesis Gran Guiñol de Dusk Dragon y Titanic Lad de Ash Dragon de rareza super tenemos a Adinden Lighteth Alba Soa White Knight of Dogmatica White Relic of Dogmatica Dogmatica Matrix y Dogmatica Punishment este es incluso de OTS y por último de rareza como tenemos a Nexus Fleur de Lis de Nighteth Theodiron Punch Dogmatica Lamity Dogmatica Macaver Branded in Central Dogmatica Dogmatica Sism Dogmatica Nation Dogmatica Encounter Dogmatica Turgi Dogmatica Punishment y Titanic Lad de Ash Dragon al momento de hacer este video todavía nos hace falta la entrega del Cyberstorm Axis donde aparecerán Guiding Quaim de Virtus y Despian Lulualilith no conocemos las rarezas de estas cartas pero considerando que la absolutamente necesaria es de Lulualilith esta tendría que aparecer en rareza ultra y posiblemente Quem de rareza mucho más baja para notas y comentarios finales la evolución que ha tenido Dogmatica es una de las más impresionantes que hemos tenido en la historia del juego esto no es algo menor a decir considerando que es un arquetipo bastante reciente que si ha tenido varias olas de soporte pero no se puede comparar a muchos otros arquetipos mucho más viejos con mucho más soporte con muchos más jugadores dedicados a este esto ya es incluso una gran característica que puede presumir Dogmatica también es un deck de ritual que está presentando uno de los funcionamientos más definitivos que tenemos en el juego si bien está cargando con problemas bastante marcados como que sus monstruos de ritual se sienten demasiado viejos debido a que en mano cementerio no nos están ayudando para los planes de juego pero el hecho de que podamos obtener tantas victorias a través de solamente poder resolver un efecto específico también es una gran característica otro aspecto bastante interesante es que el arquetipo todavía está utilizando esas cartas con las cuales estuvimos tan familiarizados que tuvimos en el juego competitivo cartas como Nadir, Servant Dogmatica, Punishment Ecclesia, Fleur de Lis todavía son cartas que se tienen que estar utilizando pero cuando las estamos llevando pero cuando se están llevando en su deck hogar muchas de las búsquedas van a acabar siendo exactamente lo mismo pero se añaden elementos se ha cambiado mucho de su plan de juego así que acaba siendo un deck completamente diferente todavía los pueden utilizar como motor que fue exactamente lo que los puso en el mapa en primer lugar pero como tenemos la certeza de que se van a seguir entregando nuevos monstruos del extra deck y tenemos la certeza de que estos cada vez van a tener efectos diferentes o incluso efectos que se puedan entrometer mucho más con el juego del oponente este deck no puede hacer otra cosa más que seguir mejorando aún se acaba siendo a través de soporte indirecto si les gustan los decks de ritual que utilicen el extra deck como una suerte de toolbox pero no a través de invocarlos sino a través de sus efectos los decks con una potencia ridícula que con solamente resolver un efecto pueden ganar los juegos la absurda idea de dejar al oponente sin cartas en su extra deck o dejarlo con muy pocas cartas allí un deck que no importa que siempre va a estar recibiendo soporte de forma indirecta y un deck que de forma particular es muy conocido por muchos jugadores por lo que vimos en su recorrido competitivo pero también muy desconocido y que por ello dejen pasar muchos efectos importantes como las invocaciones de ritual la aparición de Alba Soa son algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver la estrategia de Dogmática Dogmática está tomando muchos elementos que ya habíamos visto en otras estrategias de ritual como lo vimos en Necros y lo acaba sumando con su propio estilo de juego que es el poder aprovechar o castigar el extra deck esta suma simple y acaba dando como resultado uno de los decks más interesantes y más diferentes que tenemos en el juego gracias a reimpresiones que hemos tenido en el pasado este acaba siendo uno bastante accesible muchas de sus cartas más recientes aparecieron en rareza baja e incluso este video les puede servir como un recordatorio de que este motor todavía está muy funcional y todavía tiene mucho futuro si bien el juego competitivo que tenemos hoy en día recientemente con Tirlamence para este formato de cash tira muchos de los elementos naturales de estas estrategias no van a dejar que estos puedan funcionar de mejor forma no quita que todavía es un gran motor que pueden conseguir hoy en día a muy buen precio y lo van a poder aprovechar lo que dura ilegal para el juego si es que en algún punto llega a recibir algún golpe Dogmática no es un arquetipo que tengan que aprender a jugar o cómo funciona porque lo vamos a ver mucho más con el paso del tiempo tampoco es un deck que está contra el reloj para poder tener resultados competitivos como lo tenemos hoy en día con Dark World pero si es un deck que se modificó y mejoró mucho y por ende no me sorprendería que pudiera llegar a ser atractivo para muchos de ustedes y que por ende este sea su siguiente deck pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia de Dogmática ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿si lo usan o han usado como luce su propia construcción? ¿hicieron falta algunos blancos importantes para Dogmática Punishment o todas las cartas que quieren enviar estas al cementerio? ¿y qué les gustaría que recibieran de soporte para el futuro? si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente